Muy buenas ponchosigueres y bienvenidos a Pokémon Rubio Mega episodio número 16 Y bueno, vemos ahí a nuestro querido amigo, no sé quién, puede que Wildmer Que se está haciendo derrogar, pero vamos que... ¡Hola! Justo cuando se estaba escondiendo, eh, bastante épico Este inicio de episodio que por cierto se nos viene... ¡Uy, un Pelipper! Ya tengo uno Capturé uno para surf y vuelo, pero al final, mirad a quién he usado Capturé fuera de cámara Y bueno, lo que decía, este episodio se viene cargadísimo de cosas emocionantes, eh Vamos... Vamos allá No quiero spoilear nada, pero... Madre mía, creo que se viene algo encima demasiado grande Y demasiado épico Vamos a entrar a su guarida ¡Lol! ¡Qué épico! Regreso de magma ¡Vamos! ¡Go! Dios mío, qué epicidad Todavía no ha empezado, eh, la epicidad, eso es lo mejor Oh my god Dios mío Hay que disfrutar cada segundo, hay que lamer el suelo Cada mínimo centímetro cúbico Vuelven los interruptores de estos raros Me encanta, me encanta Deberíamos bajar Porque abajo debe estar el asunto Vamos a coger Esa Pokeball Se están para mí mirando a nada Cuerda huida, he comprado bastantes cosas en el centro comercial, vale Así que don't worry About that Vale, esa yo creo que era inevitable Está en plan camperilla Pues nada Estás detrás, atrás Literalmente no, obviamente O sí No sé Vale Con que lo saca con Maitiena O sea, es que tienen lo mismo Tengo que crearme un counter para Maitiena Tengo a Nashleaf con golpe roca, pero Entre tú y yo No Vale No he curado Porque iba bien Pero claro, Resplandor ahora mismo lo veo chungo Aunque tengo un Ether En el caso de que la situación se vuelva adversa Qué culto, ¿no? Y bueno, Surf Que a no ser que haga un crítico a este Maitiena No le va a hacer Morir Cara a susto Nos baja la velocidad Mucho Y Maitiena es rápido Así que ahora nos llevaremos un free kick Suyo Ah, bueno, pues no Sigue usando cara a susto Cosa que no entiendo Maitiena, ese cerebro ¿Dónde está? O entrenadora de Maitiena ¿Dónde está el cerebro? ¿Eh? ¿Dónde está? Vale Uy, cómo duele Vamos al nivel 38 ya ¿Puede ser? Ah, lo que ya estamos en el 38 Madre mía Latios Por favor ¿Y tú qué desayunas? ¿Cómo es que no te cansas? Yo qué desayuno, dice Te lo voy a decir No, sí No A ver Este científico Mega loco ¿Qué haces? ¿Hola? Los meteoritos de energía de la naturaleza El pokémon ancestral Aquí tratamos de desentreñar los misterios que plantean todos esos elementos Ahora mismo estamos realizando experimentos para crear artificialmente un prisma rojo Pero Por alguna razón que si nos escapa no estamos teniendo éxito Muy bien Eh, por cierto Quería ver en mi bolsa el prisma azul Eh, que exactamente no sé dónde está Ah, están objetos normales Vale Piedra añil que según dicen le guardo una estrecha relación con las leyendas de joven Prisma azul Y es una esfera Ok No, será por aquí Creo O nos lleva algún objeto o alguna cosa importante Bueno Tiene que ser, tiene que ser por aquí Banderas del equipo magma Ah, esto es para restaurarnos Y no te sientes que viene a meter Pulso umbrío Oh my god Pulso umbrío Madre mía Eh ¿Puedo tener más suerte o algo? He venido aquí de chorra Pulso umbrío para Mmm Maitina no Puede na sleeve Eh, na sleeve Pero no sé si es atacante o atacante especial Mi Mi sida Mmm Ahí anda La verdad es que da un poco igual Así que vamos a ponérselo en lugar de finta Eh, creo que las semetes no se desgastan Así que Puedo usar las veces que queramos Quiero decir Maitina no Maitina no porque es atacante físico y Mejora porque si pulso umbrío está muy roto Leñe Vamos a quitarle finta A este Na sleeve Y ahí está Pulso umbrío Ok Y Eh Voy a ver estadísticas de Maitina Tiene la ciento y pico de ataque ya, ¿no? No tiene ciento y pico de ataque Qué decepción Maitina Eh, decepción Ah, vale, que le baja el ataque Mala naturaleza, eh Para ser el Pokémon más fuerte actualmente de mi equipo Mala naturaleza Eh, no, obviamente no Porque estamos ya aquí dentro Y Eh Hemos llegado aquí de error Y al final nos hemos llevado un pulso umbrío Que, jolín No está mal Al fin y al cabo Puede que se lo enseñe alguno de mis futuros Pokémon En mi equipo titular Que Ninguno de los que están ahora creo que va a estar Bueno, Latios es candidato Eh, cómo mola esto Uh Te no sé Querías esconder, eh Interruptor ¿A dónde nos llevas? Vamos Es por aquí Seguro Ah, pues no Elixir máximo Ok ¿Y tú qué? Eh, culo Entonces ¿Eres piba? Sí, obviamente Atención Revelación absurda Absurda Si piensas en las hierbas del proyecto Azot Y asumes que la Simboliza el comienzo Y mientras que la cita representa el final Puedes deducir Que no tengo ni idea de lo que son las otras letras Azot Eh Azul, zafiro No No intento descifrarlo Puncho Que no Vale, por ahí no es Así que Ha de ser Eh Por aquí No hemos dado la vuelta Para nada Me da a mí Bueno, el caso es explorar esto al máximo Así que Máximo Don't worry Madre mía Eh Has tenido suerte O sea, te has cruzado conmigo Y has tenido suerte Admítelo Vale Vamos a A por el interruptor ese del fondo Creo Pero quiero explorarme esta cueva O sea La guarida magma Está muy bien A ver Yetlag Me vas a hacer un buen trabajo Con ese Resplandora Que si, mira Ni te mega evoluciono Vas Sobrado, mira Mira cómo vas Vas Sobrado, mira Ahí está Míralo Míralo Un golpe No problem Está todo bajo control en realidad Vale, nivel 39 Hmm Me gusta que especial Poca defensa Eso sí, pero ¿Qué vamos a hacer? Vale, Sida sube al 37 No sé cuándo piensa evolucionar Nuestro querido amigo Sida Pero En fin Proseguimos nuestro avance Me Solo nos queda un Resplandor, eh El nombre de Resplandor suena muy épico Hmm ¿Cuántos interruptores puede haber aquí? Hay como ¡Wow! ¿Qué es esto? Ah, vale Son varios interruptores Vale, pues ese obviamente no era Esto es Eh Ensayo error, ¿no? Me Me dicen por el pinganillo Era ese Y Ahora este Sí, ¿no? Esto está resultando bastante Extraño Pero Creo que es así Vale, no Ahí la hemos cagado Porque se podía bajar un poquito Para abajo Me he dado cuenta después Eh Hemos vuelto al mismo sitio ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos vuelto al mismo sitio A ver Esto Para adelante ¿Por qué hay tanto interruptor? Ñe Vale, y ahora Bajamos Ahí está Muy bien Corrico ¿Y eso a dónde nos lleva? Madre mía Esto Esto ya es de De mucho level, eh Esto Esto ya es de mucho level Amigos Una maqueta de un gran barco No tiene ni una sola mota de polvo ¿Y aquí me puedo sentar? ¡Wow! Madre mía ¿Esto? Eh ¿Qué hay? ¿Qué tiene esas vitrinas? Fin Vale, cuatro objetos Oh my god Pepita Madre mía Lo que hay aquí tú Madre mía ¿Eh? Voltor Madre mía Si es que alguno Tiene que ser una trampa O Electro Era de Electro ¡Uh! No sé si nos conviene Nivel 40 ¡Tú! Cuidado porque Puede no ser tan tontería Capturarle, eh Si me aguantas el surf Te capturo De hecho es que jolín Un Electro Zal 40 impone, eh Hola, voltio Muy rápido el Electro Es más rápido que un Megalatio Si eso asusta A ver No aguanta, eh Vamos a probar Solo para que no nos dé más por saco Pero tenemos 20 ultrabos Así que No problema Estamos ya casi completando la guarida O eso espero Madre mía Se va a hacer derrogar Cuidado Con su Autodestrucción No, no me gustan No me gustan un pelo los Electro Así que Latios Corre Corre Que este Electro Nos la quería liar Con su explosión Explosión No puede ser otro Voltor O sea, otro Electro Es que es una trampa Porque si vas a coger la bola esa del fondo La Pokebola del fondo Pues Al final será un Voltor O un Electro Y verás Verás Pero no Tiempo al tiempo A ver ¿Qué eres? Madre mía Madre mía Una Master Ball A mí ponme los Electro Que quieras Para custodiarla Yo tranquilo La madre que lo parió Una Master Ball My God My Gato Y estaba así ¿Sabes? O sea Como el que no quiera la cosa Ahí Ahí Para ti Vale, pues por aquí no era Y me estoy Confundiendo Pero al final Hemos ido por un sitio O sea Hemos llegado a ese Master Ball De pura casualidad Ir asumiendolo Madre mía Qué epicidad De guarida Me la quiero explorar yo Por mí solo Mira Oh Un Camerut Un submarino Mega Camerut Vale Es por ahí Es por ahí amigos Amigos Se palpa la tensión Huele a Combate Magno Huele Oh no Un Namel no ¿Qué hace con un Namel Al 40 Gavestar Que no evoluciona? No sé Mejor le ha dado 37 casi Mejor le ha dado Yo que sé Droga Que no mega evoluciona Mega no A ver No evoluciona Es decir Mega Sí, sí El mega viene ahora Espérate Ahora viene la parte épica Del juego Que ya ha habido Epicidad de por sí Detección De tipo lucha Eso es nuevo No No necesito Protegerme de ataques Solo necesito Hacerlos Así que No he sido nunca Partidario de protección Ni de detección No sé vosotros Pero yo Yo no Y poquito más ¿Qué significaban Las siglas esas? Me gustaría que alguien Me lo dijese en los comentarios Eh No iréis a combatir Todos a la vez Eh Poder de los quintillizos Madre mía Que vienen todos a la vez Eh Se puede saber ¿Qué es esto? Sacan una horda De puchiena No hay bajón de FPS Madre mía Que bien está esto Ah Yo solo con un Pokémon Que bien ¿no? Ahí justito todo Bueno Como Surf Va a pillar a todos Pues Tu easy man Nivel 18 O sea Vale Hay un poquito de lag ahí Tarda en ejecutar el ataque Pero Concho es normal Hay 5 puchienas ahí Todos del mismo nivel Todos de En fin Es normal Todos del mismo sexo Fijaos ahí El lag se palpa Madre mía Todos fuera Mira como caen Ay pobrecitos 5 Pokémon de un golpe Ponía Lel Vale me taja el 39 Madre mía como sube Oh Nos has ganado Que tonto soy eh 720 Pokégenes Nos dan solo Hemos derrotado a 5 Que fracaso Me extraña que hayas vencido Como una criatura es capaz De derrotar a 5 personas Has debido hacer trampas Merluzo Recogas tu mano del suelo Y haz lo que tienes que hacer Por una vez en la vida Adelante Nuestro jefe se ocupará De ponerte en tu sitio Una horda de 5 Si me sacas a 5 Cameroots A la vez Pues me lo tomaré como Complicado Uh Tú y yo ya nos hemos visto Varias veces Je Sabía que vendrías Ta 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 Epicidad Y nos vemos de cerca De nuevo Aunque a buenas horas llegas Ya está todo listo La remodelación del submarino Ya ha concluido Mega Cameroot Como mola Mira Bonita perforadora ¿No te parece? Con ella nos abrimos Paso a esta caverna bisal Solo me queda una tarea por hacer Consiste en retenerte Hasta la partida de Magno Me gustaría Hacer una cosita Contigo Adiós Quisiera ponerme en contacto Contigo Para analizarte Cortarrollos En fin Como se saca Alguna mega Voy a tener Problemas Porque es que se saca Siempre a su Cameroot Pero yo Quiero Un mega Cameroot Quiero Un desafío Como Mega evolución Ahora me voy a rayar No obviamente no Lo que hace es estar a más nivel El Cameroot Pero sigue siendo un Cameroot Quiero decir No No un problema Fíjate Sin mega Sin mega Eh Yo Me limpio las manos Me las froto Con jabón Ante todo higiene Ya no pone Signos de Notas de música Si os dais cuenta Cámbialo Cambia el mundo No Carola se ha puesto muy guarra Antes Y eso es malo Líder Magno Misión Cumplida El líder Magno Ha logrado partir En pos del progreso De la humanidad En pos de nuestro sueño Te haré una pista Para que puedas llegar A ver con tus propios ojos Lo que tanto ansiamos Nuestro caso Se dirige a la caverna Abisal Ubicada en las profundidades Marinas Frente a Caragua ¿Qué harás ahora? Quizá deberías Visitar las costas de Caragua Ni yo mismo Sé cómo se accede Y aún sabiéndolo No querrás que te lo diría Vale Tiene pinta de que Aquí va a estar el interruptor Que nos lleva a tomar por saco ¿No? Interruptor azul Claro O sea Todos tienen que ser verdes Y luego está El interruptor azul Que por cierto Nos lleva ahí No sé si lo veis Pues nos debe llorar ahí ¿No? ¿No? Ah pues no Nos lleva uno verde Sentido Pokémon Y no sé cómo se llega A todos estos objetos Pero me tendría que profundizar Esta cueva Ahí está Qué épica esta cueva Por favor Vale Eh... Pokémon definitiva Atrapa cualquier Pokémon salvaje Y nunca falla Siempre tiene la misma descripción Es lo que mola De la Master Bola Ay... Eh... Los Wildmers deberían haberse ido Eh... Y efectivamente Ya no están Pero Voy a curarme Y a prepararnos Nosotros Todos juntos Para lo que se viene encima Porque este episodio Chicos No acaba Aquí Vale Eh... Vamos a curar Esto está aquí Madre mía Madre mía Magno Madre mía Se va a sacar a Mega Camerud Pero es que Quiero intentar afrontarlo Sin Megalatios Porque es que si no va a ser muy fácil Y... Y no quiero que sea tan fácil Supongo que le sacará De los últimos Negros Que le saca... Que le saque el primero No tendría ningún sentido Eso sería Tenerme ganas Sacarlo el primero Pero no creo que lo haga De todos modos No... No... No tiene pinta Vamos A ver ¿Dónde está la costa? La digo costa Aquí Mmm... Esta serie me está encantando No se apuntó a esos chicos Pero... Voy rápido Porque quiero acabar esto Quiero saber Cómo se desenlaza No quiero acabar Antes que ningún otro youtuber Es que eso me da igual O sea que alguno Se haya puesto a especular Cosas raras Y... Y la venta Puede ser por aquí Mmm... Pero puedo estar confundiéndome Cuidado que no os vea ese negro Eh... Puedo estar confundiéndome Y... Tampoco sé su ciudad falgaria Coda cardumen Pues no es ahí Coda ancestral Me da que es por aquí, ¿no? Islote secreto Arrecipolis Sinceramente no sé a dónde hay que ir, eh Caverna bisal Prado secreto Caverna bisal Es esta Vale, vale, vale La veo, la veo, la veo Hay que ir a la caverna bisal Que hay muchas islas ahí, eh Cago en la leche Hay muchas islas No sé si habrá que derrotar primero A algún líder de gimnasio O... O algo Lo desconozco Vale Me da que hay que ganar alguna medalla Para conseguir buceo ¿Qué os apostáis? Hola, Wingull Ruta 124 Ciudad falgaria Ciudad calagua Vamos hacia abajo Pero... La caverna bisal está haciendo buceo Y... No mola ¡Madre mía! Toma legolas Jolín Que asco Las siguientes líderes No son de tipo agua, ¿no? Nadador Sergio Lol No son de tipo agua Y... Bueno Simplemente hay entrenadores De tipo agua Pero el octavo sí que es de agua Eso sí que lo sé Vamos con... ¿Con qué vamos? ¿Con vuelo? O sea Es que este Staryu Ahora mismo no puedo hacerle nada Pero claro El Dragolín Te habría ayudado Sinceramente Aunque un Respandor Yo creo que le quitaría Más de la mitad de la vida, ¿eh? Y además bastante fácil Vuelo Sí Sal muera ¿Sí o qué? ¡Ah! ¿De un golpe? ¡Madre mía! Tuve un golpe Bueno, es un Staryu Así que... Es un Staryu Jetlag al 39 Al 40 Madre mía Eh, no Un Tentacruel Siempre tengo cuentas pendientes Con este Tentacruel No sé por qué Pero... Amigos de Splendor Se acabó la broma Ya está Fuera Disfrutar de cómo baja la vida No me lo creo Eh... Lo ha aguantado Sin objetos Ahora entendéis por qué Temo a Tentacruel Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis ¿Cómo ha aguantado? Un Resplandor de Megalatios Siendo súper eficaz No, no, no O sea A mí alguien me lo explica Si no Dimito Dimito Dimitri Me levanto de la silla Y me piro Está baja, ¿no? Sí Sí, punto Sí Quiero saber dónde está Buceo Pero creo que hay que usarlo Después de Lety Y Betty Que son las líderes De tipo psíquico Va a ser ese Va a ser este boquete enorme Que hay aquí De hecho es que Te hace ir Un poquito lagueado Bueno Y ese señor Solo por hacer la gracia Señor ¿Está usted bien? Madre mía Este es un surfista Pro Ah, que suena Entrar guay solo Qué decepción En fin Puede que tengamos que ganar A Lety y Betty Hoy No digo que no Porque ya sabéis Cómo a mis episodios Van ciclados Pero No sé Yo quería ir directamente A por Groudon Pero nada Tendremos que esperar Un poquito más Me Pero bueno Yo creo que hoy Guarida Magma Y Lety y Betty Sería ya Poquita broma Daño neutro Y Lo aguanta, tío ¿Cómo aguantan Esos ataques? O sea Es un Megalatios Saca Dos niveles, ¿no? De Saco yo, vamos Saco Ah, no Estamos empatados En nivel Y ahí el problema Vale, ahora tiene otro Pokémon Bueno, si no creo que nos Ofrezca demasiadas dificultades A ver 1040 Madre mía, Latios Madre mía, Latios Sobre todo muy bien Y Vistander al 41 Que por cierto, Vistander Te va a tocar currar En el siguiente gimnasio Y con un mordisco No, eh No me convence Raidon Puncho Junior Y Dono Joguda Debería estar No, debería estar No, está Vale Está a punto del 40 Casi, casi Mitad Apuradme un poquito más No Eh, hoja aguda Y fuera Un golpe Da igual tu defensa Porque es un Sceptile Y es por 4 Así que Da igual Creo que es por 4, eh Madre mía, ¿cómo sube? O sea ¿Veis cómo sube Sceptile? No sé Creo que para Sida No es subir por nivel ¿Verdad? Hay que usar algo, ¿verdad? Sí Sí Sí, punto, sí Y me temo Que es en este sitio Donde hay cosas de buceo Y nos lo van a dar Leti y Betty No sé por qué me está dando En el pico Porque esa zona es demasiado grande Y se empieza a cantear un poco Eh, tú decías que por aquí Camino que lleva a Recípolis En la Recípolis hay que hacer algo, ¿no? Voy a Recípolis Pero I don't know, eh Turururup 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 ¡No! Ya es mala suerte Ya es mala suerte Yo creo que me han tirado A todos los entrenadores de esta zona Pero bueno Lo di colo Ay, colo, colo Te voy a reventar por cruzarte en mi camino 1.39 Voy a usar vuelo De hecho, porque es Es eficaz Además tendría que usar dos resplandores Y no es el caso Además creo que tiene absorbe agua En el caso de que uses un resplandor Se quedaría muy poco Intentaría usar surf Porque soy muy retardez Y lo absorbería Mega gotar Como que me va a quitar algo eso Vuelo Hasta luego Eh ¿Cómo aguantan estos ataques? O sea Ludicolo Gruñido Ludicolo Y Intenta cruel Me dan asco O sea Me dan asco ¿Cómo lo aguantan? No sé Hidrabomba se saca ahora Hidrabomba Pero no veo esa adaptación O algo así Me he leído bien Vale 1800 puntacos Puncho y no era el 40 Oh my god Me he tanjado el 40 Uh Uh Vale No es kawaii Lo siento Hasta luego Vamos a tener que tener cuidado Porque no quiero cruzarme Con nadie Repito Mira esa entrenadora Cool O guay Mira ese negro Se me quería pillar ¿Dónde está Recipolis? Soy muy noob Lo sé Pero Vamos a hacer otro repelente Pero quiero Cazar a ese Ay Me precipité Casi me salta el corazón Por Por algún sitio Estoy nadando sin rumbo Y debe ser por aquí ¿No? Ruta 124 No entiendo nada Oh ¿Esta casa? ¿Qué es esto? ¿Qué es el busca tesoros? Me la suda Un momento Voy a mirar el mapa Porque me estoy desorientando Demasiado Ah vale Estamos cerca de Algaria Y me da Que es en Algaria Donde Voy a mirar De todos modos El Esto Y de resbito Y leti No ya Eso ya lo sé Pero No sé ¿Dónde estáis? No sé O sea Soy muy noob Yo voy avisando O sea Si me ponéis aquí Si no Si Lo Lo manejo Alecia Algaria ¿Estamos ya? Estamos a un toque Perla grande Ok Si nos interrumpe a alguien Es que vamos bien Así que recemos Porque nos interrumpa Alguien Creo que hay un gimnasio Por ahí Pero Queremos a los pokémones Su lema Pues no puedo estar Más de acuerdo Y ¿Nos dará tiempo De cerernos en el gimnasio? Puncho reto Vale Pero repito No sé si hay un gimnasio Aquí luego me diréis Puncho noob Ya lo sé Ya lo sé Don't worry Pero luego en el online Ya se sabe Quién es noob Y quién no Ay Musicote Ole Mi aposta Vale Fuera repelentes Vamos Seriamente Vamos con Latios de momento Porque es que Maitina Lo siento No me da ninguna Esperanza Ninguna confianza Estoy Flotando Eh Lol ¿Qué es esto? Eh Esto es demasiado épico Perdónme que os diga Pero esto es demasiado épico Vale No se puede ir por ahí Pero Tampoco por ahí Entonces Me Vale Creo que es Another puzzle Que en joven les gusta Mira Mira que gracioso O sea Es gracioso Vamos a activar esto Y ahora nos cambian a Ahí Se puede saber como me ha visto Ah Que se ha movido Que perro Se ha movido Bueno Medio No me va a costar No Me va a costar ganarle Bueno Cuidado porque este tiene un alto ataque especial Y se puede sacar alguna bola sombra Que no me puede gustar nada Pero Yo es que soy muy jugón Me gusta jugármela Y vamos con Surf O con surf Pero no se O sea Es muy poco defensivo Defensivo físico este cadabra Pero No se como anda en defensa especial Es decir La mayoría de sus EFs están En ataque especial Así que no se como irá Defensa lo aguanta fácil Telequinesis Ha sido lanzado por los aires Eso me inutiliza ¿No? Ah pues no Pero que me inutilizaba Pues no Eso de lanzarle por los aires ¿Qué hace? No es como plancha voladora De O como no Plancha voladora no es El ataque este de Jaulucha No se como se llama Da igual Da igual Vamos con vuelo Este Meicham Si que me sé los tipos Si que me lo sé todo Pata de salto alta Ah Gilipollas Saqué toda la mitad de la vida Es muy tonto Me lo ha dejado muy fácil Lo siento Meicham Te mataba igual He de decirlo Pero En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Adiós Adiós Medium Que te me has puesto En todo el mediaco ¿Por aquí? Supongo que sí Supongo Y quiero creer que sí Ya No No es por aquí Pero no hay retorno Así que Esto es una trampa Este gimnasio es muy largo Bruja Cleo Cleopatra Kirlia Un surf O sea No hay más complicación En cuanto se me acaban los PTs Eh Si PTs PPs Y PSOES Los de España lo entienden Los demás pues Quizá ahora también Eh Tendré que usar Un elixir máximo Porque es que Paso completamente De volver a hacerme este laberinto O sea Paso Ya Creo que Es bastante complicado De por sí Para tener que hacerlo Dos veces Me da que no Me da en la nariz que no Nivel 41 La tíos Deja de subir de nivel Deja de subir de nivel Cazazocen ¿Tú eres tonto? ¿Para qué quieres Cazazocen? Vamos Te doy yo un Cazazocen Que lo flipas Como la prendas Anda por favor Grand Pig Vamos con Beast Thunder Porque Creo que va a subir al 42 Si no No le sacaría Ahí está Es que Me llevo el equipo muy bien Chicos Me lo estudio Cuidado porque Grand Pig También es un Pokémon Que me da miedo Contándoos mi vida Aunque eso Que os importa Cero Es que tengo Mordisco Mordisco No es un ataque Para Bueno La quita bastante Y retrocede Ole Maitiena Ole Me encanta Me encanta decir eso Ahí en plan Amador Rivas La que se avecina La que se avecina Vale Vecina Tú eres muy tonta Porque me has puesto en medio Y te voy a pegar Te voy a pegar Y no te va a gustar Y esto no se puede desactivar Así que Supongo que habrá que seguir Prosiguiendo nuestro avance Ahora será para la izquierda Y contra el señor de la izquierda No he luchado Espérate Espérate Que no se puede ir por ahí Mira Este gimnasio Me está tocando las narices Ligeramente O sea No se puede retroceder Por donde avanzas Y eso no me mola Es todo confuso Esto eh Ah espera Vale 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 Jejeje Ahí está No creías que iba a combatir Contra ti eh No amigo Eso No sucederá hoy Bueno Si Espérate Espérate ¿Por aquí? Vamos Vamos Que si es por aquí Vamos Vale Ahora debe ser Palante Como los de Alicante Y voy mal de nivel Lo sé Soy consciente Izquierda 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 Ahí está Creo que he tenido que pulsarle yo eh Yo aviso Le he pulsado Por pulsar Por si cuela Señores Ya Tenemos A Letty Betty Olé 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 Espera Combate ¿Verdad? Encima en toda la nariz En toda la nariz Madre mía Si es que mis episodios son Cada episodio tiene algo Jolín Leñe Cadabra El aguantasurfs Cadabra No No voy a poner eso de título Obviamente Ya lo habréis visto Y yo no No sé si os molesta Que sean tan largos los episodios Pero es que a mí me encanta grabarlos Me encanta subirlos Y me encanta verlos publicados en el feed Con Esas visitas Que me dais Os amo No Con esos minutos La verdad es que impone Impone un poco Que pesa con Telemierdas Teléfono Porque No hace nada O sea No hace nada Probablemente Telequinesis Saca uno de esos ataques Que en tres turnos Te acaba dando el golpe Contra el suelo Y eso ya puede ser otra cosa Pero Como no lo sé Pues eso Vistander al 42 Copión al 41 Yerafarig Creo que tienes poca defensa Yerafarig Pero Eres Tipo normal Psíquico Eres una cosa rara Pero Es normal psíquico Para que el fantasma no le afecte Muy listo por cierto La combinación de tipos Aunque fantasma normal me mola más Pero bueno Triturar LOL Yerafarig Más rápido que Maitiena LOL Y le saco dos niveles No Mala defensa no Ni de coña Ese es que tiene buena Doble golpe Que cerdo Ah Doble golpe es del tipo normal Que quiere tipo lucha Eso es doble patada No doble golpe Yerafarig Ojo que como las señoras estas Tengan un Yerafarig Que por cierto es un combate doble Yo aviso Puede ser un problema Como tengan un Yerafarig Yo lo digo Por lo que puedan hacer No por lo que me han hecho Que de momento Es Yerafarig Que era pura mierda Digo por lo que puedan Hacer en un futuro Y vale Cuando a ti no he luchado Ni voy a luchar Porque eres muy tonto Y No voy a salirme Por si acaso se resetea Vamos a A cortar el episodio No amigos Esto no acaba aquí Vamos a poner a Beast Thunder Lo que si es Curarle Vamos a meterle Una poti de estas Una poción LOL Sigo teniendo pociones Madre mía Si es que sobrevivo hasta Con pociones Ole Me ha dado por el ole Ya lo se Alante 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 Ahí están Madre mía Letty Betty Madre mía El combate Que se viene por aquí Contra quien hablo Con Osea Con quien hablo Con Letty O con Betty No se quien está mejor Así que tú Por ejemplo Ah pues hablas con las dos Da igual Hola No me matéis Gracias Podemos empezar Al combate Tengo que ir a cenar Míralas Son dos niñas No te lo esperabas Jijiji No te lo esperabas Esta es la guarra Esta 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 Somos dolores de gimnasio Somos dolores de gimnasio Porque tienen que decir lo mismo Somos mellizos Necesitamos hablar porque Los dos siempre sabemos que El otro piensa Son tíos No me lo creo Es trepatía Los dos juntos Somos invencibles Esto es un poco trampa Esto es un poco trampa El hecho de que ya sean dos Y yo sea uno Vito y Letty Ah la guarra Porque ella Ella es tía Y Vito es tío Vale Una Tony Solrock Ahí estaba la trampa Ah solo tienen a esos Bueno nivel 45 Madre mía Donde vas Nivel 45 Madre mía A donde Puñetero vas Vamos con surf Aunque Beast Thunder Se va a llevar un buen golpe Y mejor va Pero bueno No sé quién lo aguantará mejor De Solrock o Lunatán Pero Bastante pupa le va a hacer a Maitiena No le va a matar De hecho es que Le quitará un poco más de la mitad La vida Pero La cosa es cuánto le quita a ellos Madre Madre Mía Le matas Madre mía Que Equipo Yo pa' dobles Pa' dobles Y pa' doblador de camisetas También Y Poncho Juniors Sube Porque sí Y Metag También Porque puede Quiere aprender agilidad Sí o qué Sí o qué Bueno Ataca Día soleado Ay madre mía Vas a pillar amigo Le hemos quitado Teóricamente Poco A Maitiena La mitad de la vida Lo que yo dije Maitiena Creo que vas a morir Es por una causa solidaria Entiéndelo Entiéndelo La tío se ha hecho el gimnasio La tío se ha hecho El maldito gimnasio Yo Ahí lo digo Lo digo Ahí lo dejo Ahí lo digo Sí Punto sí Soy el amo O sea Niveles 45 Pa' qué Míralos Absurdos Pero los dos juntos Nos hemos dejado derrotar 10.800 Madre mía Que son dos Un Sulrock y un Lunatone Que no es pa' tanto La vida es así Has ganado Y también te has ganado esto Uy que bonito ¿No? Vale Ahora ya podemos usar buceo ¿No? Yo he ganado este gimnasio Solo por si me dan buceo Por si acaso Nivel 80 M.O. buceo Fuera de combate Ahí está Ahí está M.O. buceo Vale Después de este gimnasio Ya es cuando viene El salseo Es un momento perfecto Para el próximo tipo psíquico Paz mental ¿No? Sí Madre mía Podéis hablar más Y esto Activará El teletransporte automático Me tienen que dar buceo A todo esto Y nada chicos Vamos a acabar el episodio Por aquí Bastante largo Pero nada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Dejar un pequeño like Comentar favoritos Suscribiros si no estáis Y si queréis estarlo Para más vídeos De Pokémon Rubio Mega Ida Zumba Mario Carocho Y demás Y no diréis que mi episodio Que este episodio No ha sido interesante A mí me ha encantado Así un gimnasio En 10 minutos Ole Ahí que hay prisa Y en 20 minutitos Pues nos hemos hecho La guarida magma Y hemos dado unos 6 Calculo En llegar hasta Ciudad Algaria Que Chicos Tenemos nuestra Séptima medalla Y a partir de ahora Viene Una parte muy emocionante Del juego Viene Pluvio Viene Viene Glowdon Primigenio Viene Magno Viene Mega Camero Viene Carola Viene todo el mundo Y nada chicos Gracias por haber aguantado Si habéis visto este vídeo entero Muchas gracias por aguantarme Que soy muy tontaco Y lo sé Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre yo aquí Para serviros Adiós